y listo hola Martina hola a todo el mundo que tal como están hola Carlos gusto estar contigo si estamos bueno ahora la presentación del libro de Martina Martina acaba de escribir un libro y contanos un poco sobre el libro se llama un camino hacia la paz y la no violencia entonces bueno contanos primero quiero preguntarte en realidad bueno presentate empezando por ahí quién sos vos y etc bueno pues yo me llamo Martín Zicar soy sobre todo activista artista, pintora y también hago traducciones y escribo artículos y todo eso dentro del activismo pues así nos conocimos con Carlos por eso estoy contenta que sea él que pueda presentar un poco mi libro precisamente dentro de una campaña por el desarme nuclear entonces si me preguntas cómo ha surgido el libro pues a través de conversa con un amigo que es precisamente editor que siguió un poco el recorrido de nuestra segunda marcha mundial por la paz y la no violencia que impulsamos desde nuestra asociación mundo sin guerra y sin violencia y de ahí surgió esa idea de al principio pensábamos hacer un reportaje gráfico pero luego veíamos que era más importante resaltar los temas los contenidos que abordamos en el transcurso de esa marcha y en el transcurso de nuestras actividades asociativas y precisamente entonces está compuesto de bueno lo muestro aquí está compuesto de siete capítulos con un prólogo y una conclusión por cierto siete capítulos dentro de lo cual hay dos de lo cual tú sabes mucho Carlos uno es el tema del desarme nuclear otro es el tema de los gastos en armamento pero empieza por el de las marchas porque nosotros hicimos hace más de diez años la primera marcha por la paz y la no violencia y la segunda y hace referencia y hace referencia a marchas en la historia como la de la sal de gandhi la de martín luther king etcétera entonces capítulos esos marchas desarmamento nuclear armamentismo el tema del medio ambiente el tema de la no violencia haciendo hincapié en que es muy distinto la no violencia del pacifismo la no violencia es más una actitud casi espiritual interna de comportamiento hacia los demás que luego da lugar a planteamientos sociales como hemos visto con gandhi y luther king precisamente y luego terminan con el tema de la educación porque entendemos que eso es un tema clave si queremos abrir la vía hacia el pacifismo y la no violencia tiene que ver con las nuevas generaciones que hay que transmitirle esos valores así que no sé el otro día tú me dijiste que te había gustado mucho el tema de los cuentos sí porque está armado bueno hay muchos dibujos la ilustraciones están muy bonitas este sí pero bueno antes de hablar propiamente del libro quería contarle también a la gente por qué martín y yo nos conocemos como yo soy de hecho de costa rica yo soy un médico costarricense de nos conocemos precisamente por el movimiento por el desarme nuclear soy yo pertenezco a IPPNW que es el acrónimo en inglés para la asociación internacional de médicos para la prevención de la guerra nuclear de hecho soy copresidente internacional de IPPNW desde este año y también soy miembro del grupo directivo internacional de IPPNW la campaña internacional para abolir las armas nucleares y les cuento que IPPNW ganamos el premio Nobel de la paz en 2017 por bueno por dos cosas así para hacer hacernos la publicidad aquí estamos ahí está ahí está porque también mundos sin guerras se incorporó a la coalición de más de en otras organizaciones el mundo sobre las consecuencias de las armas nuestras acciones revolucionarias en conseguir una prohibición de estas armas a base de un tratado el tratado sobre la prohibición de armas nucleares que se adoptó en el 2017 y que entró en vigor este año y ese tratado pues ahí viene también en el libro el libro en ese sentido a mí me encantó porque es es bastante resumido bastante didáctico con todas las las ilustraciones que están preciosas que ahora nos vas a contar un poquillo de cómo de cómo surgió y que hace como un un paso por todo lo que son los hay muchísimos movimientos sociales y todo lo que es un cambio significativo gracias a los movimientos sociales pero el libro hace un recuento de algunos movimientos sociales significativos y toma en cuenta los que se están dando actualmente en torno al desarro la paz y la no violencia y con el desarme nuclear es muy importante también porque es un cambio social muy necesario las armas nucleares son una amenaza existencial entonces también está la otra amenaza existencial son las es el cambio climático que también viene en el libro y con y viene de una forma preciosa la verdad me encanta me encanta como está hecho las ilustraciones hablamos un poquillo de de eso ¿verdad? sí no está ¿cómo surgió? sí la bueno a la hora de armarlo me gusta cómo cómo pasó porque sí la verdad yo siento que dieron en el clavo con los con los dibujos y todo contame sí sí efectivamente o sea que hoy en día la gente sobre todo la gente joven lo que le llama la atención son más que nada imágenes tampoco se trataba si bien queremos transmitir tema serio importante pero no tenía que ser lo que se dice en España un tocho algo muy pesado entonces hay poquito texto muy sintético que efectivamente abordo aborda temas esenciales de movimientos sociales algo que tú has comentado pero hay muchas ilustraciones y no está aquí con nosotros pero quiero resaltar la labor increíble que ha hecho Luis Arzueta que es un joven ilustrador del País Vasco español y que ha tenido la paciencia de colaborar conmigo porque siendo dibujante aunque yo no hago ese tipo de cosas no era fácil para él pero lo que hicimos entonces yo fui seleccionando fotos para ilustrar los textos y le fue suministrando fotos y a la hora de hacer él mismo hizo un prearmado una premaqueta de alguna manera entonces alguna vez estábamos conversando de oye eso más pequeño eso más grande etcétera no ha sido una delicia un trabajo como además dentro de esa fase de pandemia así a distancia todavía no nos hemos encontrado personalmente con Luis y luego el trabajo después con la maquetista también ha sido bastante una muy buena onda o sea ha sido como una experiencia de trabajo en equipo todo eso bajo los auspicios de Jean-François que es un editor francés que está instalado en España pero que nos dio cancha libre también o sea que muy lindo entonces volviendo al armado en cada capítulo hay una frase que encabeza el capítulo un poquito de texto y muchas ilustraciones y luego hay un cuento un cuento que de alguna manera ilustra el capítulo y eso le da un toque como muy pasamos de cosas sé con alguna cosa poética más las ilustraciones entonces creo que eso bueno no sé no te lo he enviado pero hoy mismo ha salido tres críticas en Babelio de la gente que dice oye ese libro tendría que estar en todos los liceos los colegios o sea la gente sí sí la gente le está gustando mucho por eso mismo que te digo o sea es como muy ameno ¿no? así que bueno estamos contentos con eso excelente qué bien qué bien es un acercamiento también a a la gente que normalmente no está involucrada en los movimientos de paz que que se involucren y sepan de qué se trata y hablando de movimientos de paz contame un poquillo porque nosotros nos conocimos precisamente por bueno a través de la de la conferencia humanista europea en el dos mil dieciocho sí pero a través de un foro que hubo en Madrid el foro el foro humanista europeo sí ajá ahí hicimos venida la presidenta del ICAN y todo esto ¿te acuerdas? sí 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 a la directora ejecutiva eso fue en el en el propio dos mil dieciocho pero ahí o sea en el foro este yo fui a hablar en nombre de ICAN y luego este conseguimos gracias a o sea en España ha habido todo un movimiento que el dieciocho que conseguimos este que varios diputados firmaran el apoyo al tratado sobre la protección de las armas no lo ha firmado ni lo ha ratificado todavía y que incluso Pedro Sánchez en dos mil dieciocho se se hubiera comprometido a firmar el tratado que no no lo ha firmado desde entonces porque hay algunos compromisos políticos que España tiene por ejemplo España es parte de la OTAN y la OTAN como tal todavía hay impedimento legal en absoluto para que un país me firme el tratado para prohibir las armas no la nuclear pero bueno ha habido todo un movimiento luego estuvo también en el foro de educación por la paz y la sobre violencias urbanas que se había organizado en Matadero ahí también participamos o sea llevamos participando bastante y específicamente a través de mundos sin guerras y yo siento que en ese libro viene mucho también el trayecto de los contarnos un poquillo de qué se trata que es mundos sin guerras y bueno lo conforman y qué es lo que hacen sí buena pregunta mundos sin guerra bueno casi íbamos 30 años que lanzamos eso buscando el nombre finalmente la asociación lo más fácil era llamarlo así porque dice la cosa bien clarita entonces justamente el campo de trabajo de mundos sin guerra abarca desde participar en la medida de lo posible alto nivel institucional para presionar a gobiernos municipios etcétera según los lugares con el tema de de lo nuclear o de otros temas en relación con el tema del pacifismo y también esa otra vertiente que comenté estamos desarrollando mucho el campo educativo y te doy os doy a todos una premisa acabamos de firmar una un acuerdo con el secretario permanente de la asociación de los premios nobel que nos han pedido que seamos intermediarios para presentar un plan de formación en inglés en las universidades de todo el mundo en lo cual nos han pedido a nosotros redactar el apartado de la no violencia entonces eso por ejemplo es a algún nivel a otro nivel puede ser cosa muy sencilla que acabo de hablar con un chico de Benin por ejemplo que está desarrollando talleres en las escuelas que él mismo ha montado ahí en una pequeña ciudad de Benin en África en otro lugar en Mauritania bueno están denunciando práctica todavía discriminatoria del esclavajismo porque como bien sabes la violencia no es solamente la violencia de la guerra y del armamentismo puede ser la violencia sexual religiosa medioambiental o sea digamos que a nivel de la base social los equipos de Mundo Shingera en función de la problemática del lugar pues actúan y se denuncia y tratan de sensibilizar a ese nivel y luego a nivel más amplio lo que acabo de comentar y ya que estás en Costa Rica los amigos supongo que si no han tomado contacto contigo todavía lo van a hacer están preparando la marcha latinoamericana latinoamericana que la bien multietnica y multicultural precisamente como para hacer hincapié en la participación de los pueblos indígenas el tema del medioambiente y todo eso así que un poco todo eso ¿no? Ay por cierto me es del orgullo también Juni Ah sí claro me es del orgullo Juni sí 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 por supuesto que es muy importante una cosa que me gusta mucho mucho del libro es eso que se tocan varios temas y al final la violencia estructural es una sola la estamos luchando ya sea contra las armas nucleares contra la violencia de género contra la fobia etcétera eso todo es casi que el mismo enemigo por ponerlo así el mismo mal sí 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 es la misma violencia estructural que de la forma si hablamos por ejemplo de las armas nucleares es una es una cuestión que no es por seguridad sino por proyección de poder por porque si la división nuclear funcionaría no habría 13.500 armas nucleares habría como unas 50 digamos ya no es una cuestión de seguridad percibida es una es una cuestión de de medirse la potencia a través de la fuerza física y que en sí como idea es una cuestión muy muy violenta una cosa la violencia no solamente el acto de 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 sino también la amenaza la amenaza es parte de la de la violencia tener una retórica violenta eso es eso es violencia sí sí me encantó que que en en el libro tuyo contadme porque yo soy costarricense nacido criado excepto por unos cuantos añitos por allá en noruega he vivido prácticamente toda la vida aquí y quizás bueno ahora que que me vaya para madrid este año entonces pero pero en realidad he estado toda mi vida aquí entonces me me encanta este cuando mencionan a costa rica es un país pequeño cinco millones de habitantes pero que has que ha hecho del de bueno cuéntalo porque a lo mejor la gente no lo sabe pero lo que indicamos enemigos cuál es la la característica más interesante de costa rica desde nuestro punto de vista bueno la abolición del ejército la desmilitarización bueno es que tú lo dices como si fuese pero ojalá muchos países tomasen el ejemplo de costa rica impresionante claro es muy en el libro ahí como si se hace referencia a eso por supuesto sí porque si se ve tú que eres médico ahí hay un cuadro comparativo también del libro de lo que se puede hacer en términos de salud y de educación con los gastos militares o sea es tremendo o sea cuando estamos viendo que hoy en día con la pandemia hay países que no pueden disponer de vacuna y y bueno sí no y te cuento que la que la abolición del ejército como tal fue una cuestión estratégica o sea nosotros tuvimos ejército y hemos tenido tuvimos dos guerras civiles y fue al final de la segunda guerra civil que el quien ganó decidió el el Figueres Ferrer don José Figueres el presidente en ese entonces fue que aparece en el libro con con sí es el el mazazo que le está dando un mazazo al al a un fuerte a un fortín declarándose declarando la paz pero también o sea fue una cuestión estratégica verdad que él en ese momento lo convirtió en algo retórico y que pasó a ser parte de la identidad del país fue estratégico porque aboliendo el ejército él se quitaba alguna fuerza que pudiera derrocarlo de causar una sí eso por un lado por otro lado también se se quitaba también la posibilidad de algún cambio de régimen que Estados Unidos estaba planeando hacer con Costa Rica acordemos eso fue en 1949 estaba este era un punto inicial muy importante con la de la guerra fría entonces había muchas pequeñas guerras civiles en toda Latinoamérica entonces una una de las de las razones fue precisamente evitar que hubiera alguna influencia externa a través del ejército y bueno eso se convirtió también en que no solamente hubiera menos gasto en el sin no hubiera menos atención política en con al quitar nada de se le puede brindar más de protección de los recursos naturales se crearon varios parques nacionales y eso hizo que Costa Rica se fuera desarrollando décadas después como ecoturista ¿verdad? promoviera la protección del ambiente y ese ambiente tan exuberante porque tenemos una el 5% de las especies de todo el mundo y si era que además el tema del medio ambiente no solamente el gasto sí sí o sea que que es la protección al ambiente pero algo muy importante también que se creó en los 40 fue el fortalecer la educación pública y el sistema de seguridad social entonces mientras los otros países no solamente invierten en la fuerza militar sino que la milicia bueno la milicia el ejército es una la forma a través de la cual se asciende socialmente en Costa Rica se decidió que esos fondos que hubieran sido destinados a lo militar fueran destinados a la educación pública entonces sí eso eso cambió muchísimo o sea es una una de las cosas que se invierten a largo plazo que cuando se habla de inversión social que en ese entonces se creó la caja costarricense del seguro social y se fortaleció la educación pública de una forma universal o sea como como derecho humano en Costa Rica cuando se habla de la inversión social en ese momento nadie estaba pensando como ahora se piensa en que no había no había fondos en que no nos iba a alcanzar se tomó una decisión y al final esa decisión entonces fue una una decisión generadora de riqueza pero que en ese momento no se estaba pensando en los numeritos con la calculadora a ver si eso iba iba a ser financieramente grave o no simplemente fue una buena idea claro muchos frutos al final eso eso con las con las políticas sociales termina siendo así verdad son inversión indirecta has hecho referencia a algo que no he nombrado que es un capítulo por cierto el tema de los derechos humanos que está ahí también ¿no? nada me encanta también el eslogan de que pone ahí en referida Costa Rica ¿no? feliz la madre costariquense que sabe al parir que su hijo nunca será soldado yo he querido ponerlo ahí porque me parece como también muy significativo quisiera volver justo a la parte de la educación que por eso así terminamos el libro porque justamente tú me preguntabas antes nosotros hemos hecho bastante cosas y creo que es muy importante seguir haciéndolo en el ámbito educativo ¿no? y desde cosas sencillas como realizar símbolo humano de la paz y de la no violencia físicamente con los chicos porque al querer armar esas imágenes que están ahí algunas en el libro incluso hay un enlace donde se comenta cómo se puede realizar que te lleva a un sitio donde está explicado cómo hacerlo los chicos preguntan ¿no? de dónde surge ahí el primer símbolo ahí de la paz bueno y el de la no violencia que le hemos incorporado un poco nosotros y a raíz de ahí se abre pie también para el profesorado a desarrollar todos esos temas ¿no? y entonces talleres todo lo que es y lo que yo comentaba el otro día claro yo personalmente incluso el tema de lo nuclear al principio es que como es un tema que no se ve porque bueno la guerra y tal pero lo nuclear el problema el problema de lo nuclear es que no se percibe directamente cuando es la amenaza la más grande ¿no? entonces todo eso yo creo que es lo que nos ha guiado un poco a la hora de hacer ese libro y te vuelvo a repetir que estoy muy contenta de la corrida que está teniendo porque bueno le puedes regalar a un profesor a un chaval de 17 años a un niño más pequeño que el otro día un compañero estaba ahí con su hijo y como se reconoció en una foto y luego también ver que caer en cuenta los chavales que hay gente en algún país que no tiene agua o sea esa cosa tan básica de derecho el derecho al agua yo mismo he visto en África como la gente alguna gente tiene que hacer kilómetros para poder tener acceso a agua que además no es necesariamente potable entonces todos esos temas que a veces uno se nos pierde porque lo digo porque ahora mismo estoy en Francia y bueno víspera de elecciones debate político parece que lo más importante es la seguridad seguridad de no se sabe qué ni de quién pero el tema de los derechos básicos o sea no hubiese problema de seguridad si los estados como tuvieron comentar estuviesen preocupados en prioridad del bienestar de la gente en educación en salud en derechos sociales entonces nadie se emprendería a hacer tontería digo yo en fin ahí estamos haciendo nuestra aportando nuestro pequeño granito de arena que no sé por ahí a mí me gusta mucho porque es un libro que se puede leer rápidamente pero que también puede servir de referencia para seguir estudiando un tema ¿verdad? porque es un libro que lo puedes tener no sé como en la en la mesa de la sala para agarrar y ver algún tema como la ONU que viene ahí también que la ONU mucha gente la critica porque ¿y qué va a hacer la ONU? ¿qué puede hacer la ONU más de hacer una carta? etcétera pero la ONU es el punto donde los donde los países se ponen de acuerdo ¿verdad? es el sistema multilateral ¿verdad? el multilateral que todos los países lleguen a un acuerdo y hablen y dialoguen el contar con eso ha sido un enorme avance para la humanidad ¿verdad? que no siempre funciona que no siempre se cumple ¿verdad? porque no es por eso se plantea una reformulación pero bueno avanzamos pero es un espacio donde se da el diálogo donde hay varias reglas que todo el mundo sigue y que se negocia de buena fe etcétera eso es lo que me gusta por ejemplo del tratado de prohibición que se negoció en la ONU que de muchos tratados se puede negociar dentro de la ONU o fuera de la ONU los otros tratados de prohibición de las otras armas nucleares de las armas de destrucción masiva se negociaron fuera de la ONU por ejemplo fue un proceso muy diferente dentro de la ONU y fueron fueron muchos el del el de la el TEPAN el de la prohibición de las armas nucleares fue dentro de la ONU y y eso pues claro sí sí gracias a ese ámbito sí que también bueno el tema es cuando hay un tratado ajá se ha costado bueno te iba a decir que que mucha gente o sea ya me emociono hablando del tratado pero es que cuando cuando yo me imagino cuando uno habla de un tratado la gente piensa sí tratados van y tratados vienen etcétera verdad como entre Trump y Putin se trajeron abajo varios tratados bueno tres tratados principales en torno a a las armas nucleares la diferencia entre un tratado bilateral entre dos partes y multilateral entre prácticamente todo el mundo es que con el multilateral se crea una normativa internacional que se fortalece con cada ratificación mientras que el bilateral cuando alguno de los países cambia de opinión dice viene abajo o a peligro con cada cambio de administración entonces el multilateralismo es una maravilla y ha funcionado con muchas cosas en realidad las municiones las armas químicas las armas biológicas todas han sido prohibidas bajo el mismo mecanismo y eso ha funcionado bastante bastante bien el tema es que cada uno puede hacer ahí donde está nosotros estamos involucrados a otro nivel pero la gente puede involucrarse a otro también y bueno yo creo que como buena metáfora podríamos tal vez porque el tiempo se nos va cercando tal vez podríamos leer el último del libro no sé qué te parece me dijiste que te había gustado mucho aunque es conocida pero bueno sí me gustó ese cuento y me gustó el primero que sale también del emperador pero este cuento en particular el de la la parábola del colibri me parece muy atinado porque con con el activismo uno muchas veces siente mucha impotencia ¿verdad? especialmente con temas grandes como las armas nucleares como que voy a ser yo un ciudadano de a pie cómo voy a enfrentarme a esto hay muchas herramientas hay muchas campañas tenemos que por cierto surgió en Madrid una campaña que ha tenido mucho éxito que es las ciudades apoyan el TEPAN que es una campaña dirigida a las ciudades esa salió del foro de Madrid y ha tenido un éxito mundial hay varias ciudades en el mundo especialmente en países de la OTAN o nuclearmente armados que sea en Berlín París Los Ángeles Washington DC pero hay muchísimas muchísimas ciudades y en España bueno nos falta Madrid pero tenemos Barcelona tenemos Coruña tenemos varias varias Zaragoza muchas ciudades y que hemos ido consiguiendo gracias a al activismo de a pie sí de personas privadas individuales que han conseguido tocar la puerta de la municipalidad y hacer ese cambio y ese cambio finalmente llega en sí sobre el gobierno central entonces eso es un ejemplo de una acción que una persona puede hacer y un saludo también a todos los activistas que nos están oyendo especialmente los de Mundos Sin Guerras que han movido tantas ciudades también en España con este tema entonces sí me parece muy bien en este punto terminamos con eso sí leer la parábola del colibrí entonces ¿qué te parece? ¿la leo yo o la lees vos? ¿o la leo yo y vos sos el colibrí? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? me hago el colibrí tenés que hacer voz de colibrí como es un colibrí hay que leerlo muy rápido ok bueno la parábola es cortita vamos a por eso la vamos a leer aquí en la conversación dice así había un bosque grande y antiguo plácido tupido de árboles allí vivía una infinidad de animales llegó el verano y con el intenso calor las sequías esto provocó que comenzaran los incendios el fuego se extendía rápidamente por el bosque y los animales asustados comenzaron a huir en medio de la confusión un pequeño colibrí empezó a volar en sentido contrario a la dirección del resto de los animales el pequeño pájaro volaba una y otra vez hasta un lago que había en el centro del bosque eran unas pequeñas gotas de agua y las esparcían sobre las llamas leones jirafas elefantes y otros animales asombrados no dejaban de mirar el asombroso proceder del pequeño colibrí luego de un buen rato de observarlo uno de ellos le preguntó ¿qué estás haciendo? ¿a dónde vas? ¿por qué no huyes del fuego? el colibrí se paró solo un instante y mirando como todos huían del lugar les contestó en este bosque está mi vida mi nido y todo lo que construí al igual que lo de todos ustedes no quiero que desaparezca y me haría sentir muy mal saber que pude hacer algo desde mi lugar y no hice nada es por eso que voy volando hasta el lago en medio del bosque recojo un poco de agua en mi pico y la tiro sobre las llamas para mitigar el fuego el resto de los animales contestaron estás loco unas pocas gotas no servirán para apagar tanta tamaña intensidad de las llamas no podrás apagarlo tú solo a lo que el colibrí replicó es posible yo solo estoy cumpliendo con mi parte muchas gracias Carlos felicidades Martina muchos éxitos te deseo espero que este libro que es pequeño y se lee rápidamente que sirva como un recurso didáctico para mucha gente y pues te felicito en realidad es una es una maravilla un logro y algo muy bueno que estás haciendo para la humanidad muchas gracias a todos muchas gracias a ti Carlos y gracias a la casa del libro por mover ese encuentro vale